Todo el momento viene de este 1 1 1 1 2 2 2 3 2 3 4 5 5 5 5 6 6 7 8 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 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 13 12 12 12 12 12 15 15 15 16 12 13 14 15 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 16 16 17 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!